Bueno, el que es de Guatemala sabe que esto si pica, bueno los de Guatemala comemos muy poco chile pero cuando comemos, comemos bastante esta salsa, le eche una botella completa esta vacía le eche a estos tortrix tortrix con bastante chile son tortrix y son tortrix picante y tortrix de estos le puse bastante picamás quien sabe como pica la picamás ahora si picamás, siempre picamás pero esta picosísimo, a ver si me lo aguanto a ver la verdad mire como se ve pero esta riquísimo chile ¡Gracias!